Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido al Espacio Entrevistas. En esta ocasión estaremos conversando vía Skype con Iván León, representante para Nicaragua de la FAO. Hola, ¿qué tal, don Iván? Gracias por permitirnos conversar este día con usted. Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por la cordial invitación. Don Iván, para entrar en materia, sabemos que la pandemia ha afectado diferentes sectores de la población. Uno de estos ha sido la inseguridad alimentaria. Coméntenos un poquito acerca del reciente informe que ustedes dieron a conocer en el que se valora cuál ha sido el impacto de la pandemia en la seguridad alimentaria. Aún no es posible cuantificar por completo el efecto de la pandemia del COVID-19 en el 2020. El informe estima que como mínimo otros 83 millones de personas y quizás hasta 132 millones pueden empezar a padecer hambre a partir del año 2020 como resultado de la recesión económica que ha desencadenado el COVID-19. En total estamos hablando que cerca del 12% de la población mundial se vio afectada por inseguridad alimentaria grave en 2020. Esto equivale a que en el 2020 928 millones de personas estuvieron en situación de inseguridad alimentaria grave. La prevalencia mundial de la inseguridad alimentaria lleva creciendo desde el año 2014, lamentablemente. Pero el aumento estimado para el año 2020 equivalió a la suma de los cinco años anteriores y se sitúa actualmente en el 30,4%. Es decir, podemos decir hoy con certeza que durante el año 2020 una de cada tres personas en el mundo careció del acceso a los alimentos adecuados. Sobre este tema, don Iván, ¿qué tanto han analizado ustedes que los sistemas han podido atender lo que es la seguridad alimentaria a nivel regional? La pandemia lo que sí ha erosionado es la capacidad de las personas para comprar alimentos en la medida en que están perdiendo sus ingresos, perdiendo los empleos y perdiendo o disminuyendo sus medios de subsistencia. Nosotros consideramos que es necesario aprovechar la oportunidad. Esta es una oportunidad sin precedentes que ofrecen estos acontecimientos para generar unos compromisos más sólidos dirigidos a la transformación de los sistemas agroalimentarios para erradicar todas las formas de inseguridad alimentaria y malnutrición, ofreciendo así dietas asequibles, saludables para todos y construir un futuro mejor donde la pandemia del COVID-19 nos puede dar ese impulso a realmente hacer una transformación de nuestros sistemas agroalimentarios. Continuando siempre con esta pregunta, ¿cómo está actualmente a nivel centroamericano esta situación en cuanto a la atención que han brindado los gobiernos para la seguridad alimentaria de la población? Bueno, este es un informe global y da unas tendencias globales. En el caso de Centroamérica la tendencia es exactamente la misma. Lo que ha pasado en el año 2020 es que ha incrementado la subalimentación, ha incrementado la inseguridad alimentaria moderada y grave en Centroamérica y por lo tanto hay más personas. Hoy se estima que cerca del 37,5% de las personas en la región centroamericana han padecido de inseguridad alimentaria moderada o grave durante el año 2020. Estamos hablando que superamos los 20 millones de personas. El informe hace referencia a 20,2 millones de personas en Centroamérica que padecen inseguridad alimentaria grave. Eso es alarmante. Y hay un dato que es muy importante para la región que tiene que ver con los niños y el sobrepeso. Aquí no solo estamos hablando de hambre, sino estamos hablando también de malnutrición. Es decir, la obesidad y el sobrepeso es también una pandemia que viene padeciendo el mundo desde hace muchos años. La región la viene padeciendo. Hoy el 6,3% de los niños sufren de sobrepeso u obesidad. Es un número que ha venido creciendo y que nos preocupa de manera muy sustancial. Ya para ir finalizando, don Iván, si nos pudiese mencionar un poquito cuál sería el riesgo de que no se atendiera con solidez esta situación de acceso a la alimentación de la población a nivel global y cuáles podrían ser las recomendaciones que desde la FAO ustedes estarían brindando. El mensaje fuerza que tiene este informe, que recordemos que no es un informe única y exclusivamente de la FAO, la FAO lo coordina, pero participan otras agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas, es la necesidad urgente de transformar los sistemas agroalimentarios. Es la forma en que producimos, la forma en que distribuimos, la forma en que consumimos y la forma en que manejamos nuestros desperdicios. Estamos hablando de todo un sistema que involucra muchos, muchos y variados y diversos factores. El informe hace mención a seis, seis concretas orientaciones. La primera es la necesidad de integrar políticas de atención humanitaria y de desarrollo, principalmente en aquellas zonas que son afectadas por conflictos o por desastres de origen climático o natural. No podemos sólo atender la emergencia, sino esa emergencia debe ser un motor para anclarlo con políticas de desarrollo de largo aliento. Lo segundo es ampliar la resiliencia climática de los sistemas de producción. En el caso de Nicaragua es muy vicente, tenemos que trabajar muy fuertemente en materia de adaptación de los sistemas, adaptación al cambio climático de los sistemas de producción en el corredor seco y en la región Caribe, trabajar muy fuerte en la mitigación, en frenar la expansión de la frontera agrícola y conservar nuestros bosques. El tercer punto es la resiliencia de la población más vulnerable ante adversidades económicas. Aquí políticas de subsidios son bienvenidas. Aquí estamos hablando de cómo mantener las fuentes de ingreso de las familias, cómo aportar con un ingreso de renta básica mínimo a las familias y cómo dotar de programas de protección social, donde aquí en Nicaragua hay varios de ellos. Lo cuarto es invertir a lo largo de toda la cadena de suministros de alimentos. No nos podemos enfocar solo en la parte de producción o en la parte de comercialización. Aquí hay un conjunto de eslabones dentro de esa cadena de suministros que son importantes. Estamos hablando de puertos, estamos hablando de distribución, de logística. La cadena de suministros y alimentos debe verse como un todo e invertir tanto de manera pública como privada en esta cadena. Lo tercero es luchar contra la pobreza y las desigualdades estructurales, políticas y programas de reducción de la pobreza que tienen múltiples opciones de desarrollar proyectos y programas. Y por último, entornos alimentarios y cambiar el comportamiento de los consumidores. Promover hábitos alimentarios que tengan efectos positivos en la salud humana y el medio ambiente. Aquí estamos hablando de campañas de educación alimentaria, de trabajar en los entornos, en los diferentes entornos, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en las universidades, para que esos entornos promuevan una alimentación saludable. Debemos alimentarnos de manera sana, de manera saludable y creo que la pandemia nos deja eso en evidencia. Gracias, don Iván León, representante de la FAO para Nicaragua, por haber conversado con nosotros acerca de la seguridad alimentaria que atraviesa el mundo en medio de la pandemia. De esta manera nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más de NotiVoz, información responsable.